Música Que luminosa es la vida cuando nos sentimos bien Sin que las piernas cojien, sin que se infecte una herida Cuando tenemos comida, amor de hijos y de esposa Cuando es una mariposa, nuestro corazón contento Sin dolor ni sufrimiento La vida es maravillosa, pero sin saludo es nada Sin sol no hay fruta jugosa, ni resplandor de alborada El que viene es saludosa, y el que no es olla brocada El que viene es saludosa, y el que no es olla brocada Música Cuando tenemos trabajo y que comer y vestir Mientras no asome el sufrir sus narices de espantajo Cuando no suena el badajo la campana dolorosa Cuando la alma generosa comprende así los asuntos Cada que luchamos juntos La vida es maravillosa, pero sin saludo es nada Sin sol no hay fruta jugosa, ni resplandor de alborada El que viene es saludosa, y el que no es olla brocada El que viene es saludosa, y el que no es olla brocada Música Música Cuando están sanos los huesos y sanas las coyunturas Si no hay torsones, ni agruras, ni sentimos los pies tiesos Cuando nos llena de besos una boquita preciosa Cuando el rosal da una rosa y podemos disfrutarlo Cuando hay modo de pensarlo La vida es maravillosa, pero sin saludo es nada Sin sol no hay fruta jugosa, ni resplandor de alborada El que viene es saludosa, y el que no es olla brocada El que viene es saludosa, y el que no es olla brocada Música Cuando no nos duele nada, ni nos acosan las gripas Cuando no gruñen las tripas, ni hay una mano tronchada O una muela condenada, con una hinchosón monstruosa Cuando el poder no destroza, ni pisotea, ni amenaza Sin angustia en nuestra casa La vida es maravillosa, pero sin saludo es nada Sin sol no hay fruta jugosa, ni resplandor de alborada El que viene es saludosa, y el que no es olla brocada El que viene es saludosa, y el que no es olla brocada El que viene es saludosa, y el que viene es saludosa, ni resplandor de alborada El que viene es saludosa, y el que viene es saludosa, ni resplandor de alborada El que viene es saludosa, y el que viene es saludosa, ni resplandor de alborada Cuando lo que producimos, maíz, café, frijoles, jote Se libra de los coyotes y sale lo que invertimos Cada que nos resentimos alguna orden oprobiosa Cuando el poder no destroza, ni pisotea, ni amenaza Sin angustia en nuestra casa La vida es maravillosa, pero sin saludo es nada Sin sol no hay fruta jugosa, ni resplandor de alborada El que viene es saludosa, y el que no es olla brocada El que viene es saludosa, y el que no es olla brocada El que viene es saludosa, ni resplandor de alborada Suenan jarabes y sones Y hoy que el gusto aquí campea A don Edgardo gobea Nuestras felicitaciones A don Edgardo gobea A don Edgardo gobea Hoy buena vibra Trasudo Pregono Comprendidez Esta es La segunda vez Que a esta gran fiesta Acudo Acudo Al decirlo No lo dudo Afloran Las emociones Nosotros somos Los leones Y hoy que contento lo miro Por don Edgardo en San Siro Suenan jarabes y sones Vivo al tensar el cordal Compartiendo Compartiendo Mis colores Nuestro guapango Señores Es un bastión Cultural Que tiene arraigo Social Y es pájaro Que aletea Y al continuar Esa idea No hay por qué Menospreciarlo Los invito A valorarlo Hoy que el gusto Aquí campea A valorarlo Podemos Música Uy risueño, por todo lo que ha mostrado, es sin duda el festejado, un gran hombre sancireño, que suene el son arribeño. Y aquí bien se zapatea, el violín ya tiene brea, y hoy que palabras encauzo, brindémosle un fuerte aplauso, a don Edgardo Gobea. Música Música La tarima está delante, soy un juglar trasumante, compartiendo emociones, y con las poesías y soles. Como un amoroso dardo, le damos a don Edgardo, nuestras felicitaciones. Música 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 En mi verso lo subrayo, en mi verso lo subrayo, florecen las alegrías, abrazo a Juanita Díaz, gran amiga del pitayo. Música 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 Música